El Hospital AFE de Valencia ha acogido el acto de reconocimiento a la labor investigadora en la Comunidad Valenciana. Un acto que ha premiado a 19 profesionales, aunque estos solo representan una pequeña porción de todas las investigaciones que se están desarrollando en diferentes materias. Una investigación que lleva tiempo pasando por momentos bajos. Sabemos que los investigadores han tenido que hacer un esfuerzo añadido, que se lo agradecemos, y con actos como este lo que queremos es poner de manifiesto que somos perfectamente conscientes que la investigación, el IMAX de Masí, el seguir trabajando por apoyar todo el trabajo en esta línea, supondrá tener una mejor sociedad en el mañana y apoyar a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. A la mejora de la sanidad contribuye también, sin duda, la cada vez mayor investigación en enfermería. Ahora sí que se está viendo que se está despuntando de plantearte una serie de preguntas y entonces intentar ver qué es lo que puedes hacer para que las cosas avancen en nuestra profesión, que es importantísimo. Una profesión que no investiga, que no saca conclusiones del trabajo que está haciendo, que no es capaz de poder transmitir la calidad de lo que hace, pues muy fácil y muy difícilmente puede crecer. Por tanto, a ese crecimiento contribuyen cada vez más profesionales de enfermería, como Manuela Domingo, del Hospital General Universitario de Alicante, galardonada por su investigación e innovación en los cuidados de salud de enfermería. Pues la investigación y cuidados de salud es un ámbito muy importante a desarrollar y que queremos también poner en valor. Maribel Mármol, responsable de la Unidad de Asociaciones de Pacientes en el Departamento de Salud La Fe, ha sido la premiada por el impulso y difusión que da a la investigación en enfermería. La calidad ha aumentado exponencialmente los trabajos en investigación en enfermería y la producción científica. Y Federico Palomar, responsable de la Unidad de Úlceras del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, a quien han reconocido su investigación sobre las úlceras cutáneas y heridas en el paciente crónico. Tres ejemplos del interés de la enfermería por seguir mejorando su profesión y los cuidados que presta a los ciudadanos.